Cucu 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 Yo lo miro tan bonito Cucu Que lindo es tu cucu Cuando esos pantalos Te pones Cucu Y no te lo puedes cerrar, me palpita el corazón Y te quiero más y mai, 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 no me canso de mirar Pero tengo que mirar, andale no sea malita Yo quiero una miradita, que lindo es tu cú, tan bello tu cú Yo lo miro tan bonito, responsable está tu cú Yo lo miro tan bonito, responsable está tu cú Que lindo es tu cú, tan bello tu cú, yo lo miro tan bonito Que lindo es tu cú, cuando ese pantalón te pones, y no te lo puedes cerrar Me palpita el corazón, y te quiero más y mai, 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 no me canso de mirar Pero tengo que mirar, andale no sea malita Yo quiero una miradita, que lindo es tu cú, tan bello tu cú Yo lo miro tan bonito, responsable está tu cú Yo lo miro tan bonito, responsable está tu cú Yo lo miro tan bonito, responsable está tu cú Porque tengo que mirar, y no te lo puedes cerrar Yo lo miro tan bonito, responsable está tu cú No te metas con mi cú, porque tengo una cachetada No te metas con mi cú, no te metas con mi cú, es mi pantalón de moda Así que déjame cú, te voy a dar una cachetada Oh, yo promete, mirar, mirar, no toca Qué lindo es tu cú, 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 qué bello es tu cú, cú, cú Precioso es tu cú, 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 mi arrebato con tu cú, cú, cú Precioso es tu cú, 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 cú